Y hola gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien, cracks. Bienvenidos a un nuevo video más para el canal, gente. Y bueno, gente, este video es corto, solo para decirles que ya se puede reclamar a Moco. Seguro que, no sé, debe ser que Garena ya lo solucionó o algo. Ya podemos reclamar a Moco, gente, como pueden ver aquí. Lo que yo hice es simplemente jugar clasificatoria. Estaba jugando prácticamente pura clasificatoria. No jugué a otro modo, doble de escuadra ni nada. Yo jugué solamente a clasificatoria. Así que ya saben, gente, ya se puede reclamar a Moco. Así que esto fue todo por el video de hoy, cracks. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita si aún no están suscritos. Vamos por la meta de los 9000 suscriptores, cracks, que cada día estamos más cerca. Así que, bueno, gente, esto fue todo por el video de hoy. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho y adiós, gente. Chau, chau.